Bienvenidos, como siempre, una bendición y un abrazo súper gigante. Estamos abrazando los marcadores. A cada uno de ustedes, bienvenidos a este nuevo video en vivo, muy escuelero, muy didáctico, como siempre me gusta realizarlos, pero tratando de despejar lógicamente todas las dudas que podamos tener y las diferentes preguntas que ustedes siempre terminan realizando que me parecen muy buenas, porque esa es la idea, que podamos interactuar y que ustedes puedan despejar todas sus dudas. Un saludo a todos los que nos empezamos a conectar en este momento y hoy vamos a resolver una inquietud, una inquietud bien importante, bien interesante, y tiene que ver con los incentivos de las familias que están ingresando en este momento al programa Familias en Acción. Recordemos que nos encontramos en un proceso de inscripciones en este momento, pero también esas familias están muy inquietas porque son familias que nunca han recibido el incentivo de Familias en Acción y están preguntando a partir de cuándo pueden recibir los incentivos si ya realizaron el proceso de inscripción. Y es lo que les voy a explicar aquí muy didácticamente, como me gusta hacerlo, y que todos entendamos de qué se trata y cuál es el paso a seguir después de que nos inscribimos. Bueno, lo primero que quiero contarles es que recordemos que nosotros tenemos, aquí en el talero les voy a escribir, tenemos dos fases de inscripciones. Tenemos dos fases de inscripciones. La primera fase de inscripción es la que nos encontramos en este momento, entonces la primera fase de inscripciones, recordemos que va hasta el día 31 de octubre del 2021, 31 de octubre del 2021. Es la primera fase de inscripciones que tenemos para esta vigencia 2021. Y tenemos una segunda fase de inscripciones, una segunda fase, que lo que nos han dicho operativamente es que muy posiblemente empieza después de elecciones de presidente, que es en el año 2022. Entonces, las elecciones de presidente terminan más o menos en el mes de mayo, junio del otro año, entonces la segunda fase iría después, después de junio del, pongámosle junio del 2022. Uy, ¿se alcanza a verse? Sí. Después de junio del año 2022 sería la segunda fase de inscripciones. Entonces, las personas que están escribiendo en este momento, que va hasta el día 31 de octubre del 2021, pues listo, ya hacen su proceso de inscripciones, no van a recibir todavía cancelación de incentivos. Me estoy refiriendo a las familias nuevas, a las familias que vendrán nuevas al programa. Y después de junio del año 2022, se realiza la nueva fase de inscripciones de familias en acción. ¿Qué es lo que va a pasar? Que hasta tanto, hasta tanto, no se reúnan las familias que se inscriben en la fase 1 y en la fase 2, no se va a realizar la cancelación de incentivos de familias en acción. Como quiera que, pues, si empezamos en junio del 2022 inscripciones, muy posiblemente eso se irá por ahí hasta diciembre, me imagino, del otro año, del 2022. Diciembre del 2022. Diciembre, ¿en qué está ahí? Le quedó acá como fea. Entonces, la segunda fase de inscripciones, digamos que por cálculo iría de junio a diciembre del 2022. Entonces, hasta que no se acabe la segunda fase de inscripciones de familias en acción, hasta cuando no se acabe esta fase de inscripciones, no se empieza a hacer la cancelación de incentivos de las familias que se están inscribiendo nuevas al programa Familias en Acción. Conclusión, durante este año no va a haber cancelación de incentivos para las familias nuevas. Me explico, ¿por qué digo nuevas? Y enfatizo tanto eso. Porque las familias antiguas del programa Familias en Acción, ellas siguen recibiendo su incentivo de manera normal. Así se vuelvan a inscribir nuevamente, siguen recibiendo su incentivo. Pero las familias que hasta ahora entran al programa, que nunca han recibido Familias en Acción, esas familias son las que empezarían a recibir incentivo de Familias en Acción, por allá hasta finales del año 2022. No nos han dado una fecha específica, pero pues esa es como la proyección que realizamos nosotros de las familias que se están inscribiendo nuevas al programa. Eso es lo que quería contarles acá en este video, porque han preguntado bastante acerca de ese incentivo, a partir de cuándo se cancelaría. Y pues acá tratamos de dar esa respuesta. Mi gran familia, me alegro mucho saludarlos en esta hora del día. Una bendición y un abrazo supergigante. Y pues si Dios lo permite, nos estamos viendo en otros videos. Chao, chao, cuídense mucho.